Ecuatorianos, en cuatro días de movilizaciones hemos actuado con mucha prudencia. A pesar del vandalismo que todos ustedes han podido ver, no hemos tenido heridos ni denuncias de atropellos por parte de la fuerza pública. Hemos insistido en nuestra disposición al diálogo. Varias organizaciones se han ofrecido a mediar. La Iglesia, Naciones Unidas y Universidades. Bienvenidos todos ellos. Por otro lado, estamos listos a impedir que las movilizaciones se vuelvan más violentas. A utilizar dentro del marco de la ley el uso progresivo de la fuerza. A defender a todos los que queremos trabajar y prosperar en paz. En el 2019 hubo un detonante. La eliminación del subsidio a los combustibles. Ahora no hay detonante. No hay razón que justifique la violencia. Nadie ha pensado privatizar ningún sector estratégico. Tampoco ningún servicio público. Estamos trabajando para construir un Estado fuerte que atienda a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Estamos preparando mecanismos para compensar las consecuencias económicas de la pandemia y de la guerra de Rusia contra Ucrania. Estamos buscando mecanismos de alivio a las deudas de los más pobres. Ecuadorianos, demasiadas veces la política en Ecuador ha sido sacar lo peor de nosotros. Cambiemos la historia. Hagamos buena política. Saquemos lo mejor de cada uno. Tenemos que sentarnos en una mesa. Juntos buscar soluciones. El diálogo es la mejor salida. Buenas noches.